El erizo de Mona Cheche, ¿se llama así la directora? Se llama Mona Cheche, debuta con esta peli, pues parece que va a ser una de las pelis del año, como mínimo en los películas de versión original, porque les está gustando mucho a todo el mundo. Pero yo me planteo seriamente si no es una firme candidata también a la película más repugnante de la temporada, porque a mí me ha parecido un poco repugnante. Es la adaptación de un famoso bestseller que, bueno, la verdad es que debería haber leído, pero no he leído. La elegancia del erizo. La elegancia del erizo, aquí editado en Shakespeare Art, creo. Y cuenta la historia de una niña tremendamente lista en un hogar muy burgués y acomodado de padres con padres y una hermana que no le hacen demasiado caso. Y es una niña muy lista que teoriza sobre lo divino y lo humano, va con una videocámara así muy nube, va grabando a su familia y plantea, dibuja un calendario precioso en su habitación para determinar el día en que se va a suicidar, se quiere suicidar la niña esta. Entonces, entre tanto, hay una historia improbable protagonizada por la portera de la casa, que es una portera como pivotuda, gordita, poco atractiva y feroz, pero que guarda ahí como una especie de cuarto, que me extraña que en una guardilla haya un cuarto tan enorme, que contiene yo creo que casi todos los fondos de la Biblioteca Nacional de París. Y es una mujer, una portera que lee el elogio de la sombra de Tanizaki, que es capaz de citar a una carenita en la portería y tal. Cosa que impresiona a un nuevo vecino, que es un abuelo japonés perfecto, que hace, pues eso, como cocinaros, cocinar tofu como nadie, y que además tiene un videoproyector donde enseña películas de Ozu y Mizoguchi y tal. Y entonces se desarrolla una especie de historia de amor, y esa historia de amor tiene un desenlace trágico que hace que la niña se plantee que no está bien, suicidarse, que la vida está bien. Pero, digo una cosa, ¿cómo interpreto yo la película? Bueno, a mí por un lado me parece que es una especie de unión contra la natura entre Amélie, que me parece una cosa que habría que quemar públicamente. A mí me gusta mucho Amélie. Pues a mí me parece el horror. Pues mira, esto es una mezcla de Amélie que es horrible y Saci en el metro, que era una novela preciosa y una película formidable. Y que sí me gusta, entonces esa unión contra la natura me inquieta. La niña esta no sabe si llevarte a la casa y mimarla y decir, aquí tienes un interlocutor válido para tu inteligencia, o darle unos cachetes porque la niña esta también conviene espabilar. Y un poco lo que interpreto es que la niña esta encarna un poco a la burguesía intelectual que siente complejo de culpa ante el proletariado y entonces intenta tender su mano al proletariado con consecuencias trágicas como las que muestra en la película. Y me parece que es una película llena de mentiras horribles para narcotizar a su público pretendidamente sofisticado, pero voy a verla porque igual te gusta. Además, te voy a decir una cosa, si David Trueba fuese niña, se parecería la protagonista de la película. Qué mal. Más adelante seré portera. Una idea estupenda, cielo. Y si podemos hacer algo para apoyar tu decisión, ya sabes que estamos aquí para ayudar. ¿Verdad, cariño? Desde luego. .